Hola, hola, que tal amigos del diario Yucatán, yucatán.com.mx Yo soy Vanessa Argaez, detrás de cámaras, mi compañero Josué Sánchez Ya está aquí, ya llegó el buen fin Y son muchas las personas, como podrán ver, que están aprovechando las promociones Pero pues también vamos a ver cómo está yendo en la parte de ventas Acompáñenme a verlo Después de estar suspendido por dos años, ya dio inicio el buen fin Muchos locatarios esperan grandes resultados y afluencia de gente Para recuperar o alzar los números en sus ventas La verdad es que desafortunadamente ahorita está el tema de la feria Pues no hay mucha gente como que aquí en tránsito Entonces sí se nota en comparación de años anteriores Pues el flujo de gente es mucho menor esta vez Pues más o menos, sí hay venta Igual se acerca lo de diciembre, esperemos tener muy buena venta Por el momento está un poco tranquilo Y esperemos que esta vez se llene más de lo que teníamos esperado Y que haya más clientes Pues por el momento sí está habiendo gente Sí está fluyendo la gente Los descuentos van desde un 20% hasta un 50% en diversos establecimientos Y hay lugares en donde si pagas con tarjeta de crédito Obtienes hasta 12 meses sin intereses en tu compra Por ejemplo, la AFI ofrece en el replacamiento el 10% de descuento Y la Secretaría de Seguridad Pública ofrece 50% en multas Hay gran cantidad de descuentos en muchos establecimientos En donde se busca que el valor principal sea la ganancia mutua Tanto del consumidor como del vendedor Bueno amigos, así se está viviendo esta jornada del Buen Fin Como ya escucharon, se espera más gente todavía Ustedes sabrán si aprovechan o no aprovechan Las promociones que tienen los diversos puestos y lugares Eso es todo por mi parte Una sabidora, Vanessa Argaez Detrás de Cámaras, mi compañero José Sánchez Hasta la próxima, adiós ¡Gracias!